Me lo pego con tijeras de cocina ¡Vale! Buen día, amores Ayer pasó esto Esta persona Voy a bloquear yo en su nombre, ¿vale? Porque está demasiado motivada Voy a dejar que esta persona Le corte el pelo, ahora mismo ¡Esta es una pregunta ¡Esta es una pregunta! 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 ¿Vale? De verdad, este pelo se va ¡Todo! 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 ¡Todo no! ¡Hale un... ¡Muy! 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 ¡Pego tijeras de cocina! ¡Muy! 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 Acércate, aquí tenemos la miniatura ¡Oh my God! ¡Muy! Lo quiero cortito por detrás y largo por delante pero no que le afecte la visión cortamelo por detrás pero me giro yo te va a picar el cuello te imaginas que me lo corto yo sin querer me enflazo ponle una toalla no toalla vamos a poner una toalla aquí aquí muy bien Eva has cumplido tu función muy bien Eva muy bien, muy bien a ver a ver, aquí madre mía, madre mía no, 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 no la puta mejor canción del mundo está cortando, eh hostia, te has pasado, eh se ha pasado te imaginas que te dejo mejor que la peluquera fliparías, eh te estoy cortando mazo, ¿verdad? sí, lo has cortado un montón corta, corta, corta pero muy bien cortado bueno, no sé ¿a qué me quieres contratar? tanto como muy bien cortado estás con unas tijeras de cocina a ver si puedo cortar un pescado por la mitad puedo cortarle a Melo el pelo si puedo cortar un pescado por la mitad puedo cortarle a Melo el pelo este mechón este mechón, este mechón que tengo que cortar todavía mucho, chica no estresarse ahí me corta el dedo estoy intentando estar súper sobria, eh estoy hueca no pasa nada ve a la policía y dice joder, tuve un domingo muy loco voy a parar de grabar voy a parar de grabar a ver, Dios, métele un trasquilón ahí acércate a la mesa porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti por eso verte olvida mi nombre mi cara a la vida esto es mucha tensión Eduardo con los tijeras está súper Eduardo con los tijeras en realidad me encanta que ni siquiera estés minando ¡Fran! ¡Fran! ¡Alguien va a ir en el mejor momento, Fran! ¡Ya, bitch, work! ¡Hala, me hable! ¿Y tú para eso tienes tu experiencia? ¡Fran! ¡Fran! ¿Qué estáis haciendo? ¿Cracias que te cortamos los pelitos? ¡Esta es tan mala idea! ¡Pero esto es tan mala idea, Melo! No te ha salido muy bien el flequillo, eh ¡Por favor! No, no te ha salido muy bien el flequillo ¡Para! ¡Vale a tu flequillo! Mira, yo sé que Melo va a decir que soy una peluquero de mierda pero soy la nueva John Keras si alguien quiere que le corte el pelo por 500 euros que me ofrezco, ¿sabes? Que yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Hay mucho zumal Ese es el resultado de cuando tu amiga te corta el pelo borracho habiendo leído libros no penséis cosas que no son Bueno, pues tengo que ir a la pelu, ¿no? a arreglarme esto porque en realidad esto está guay, ¿vale? pero yo me quiero cortar todo esto así y esto también y bueno, en fin Hoy es lunes el vlog continúa ¡Jajaja! ¡Muy flequillo! Me lo tengo que arreglar ya Y nada lunes a ver qué sucede hoy a ver qué sucede en principio no tengo planes de nada ¡Ah, sí! Tengo que ir al dentista lo único y editar ese es mi plan de hoy Y coger hora para la peluca En realidad así con el flequillo cortito me mola cómo queda el gorro Al final holy moly no he hecho tan mal trabajo Bueno, sí ¿pa' qué vamos a engañar? Ya voy María me va a acompañar al dentista ¡Hala! ¡Qué bonita! Plano Así de tu casa ¡Jijiji! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Pues empezamos otra otra movida troncos que me voy a poner los aparatos estos invisibles No sé si recordáis que yo hace mucho llevé aparatos ¿Por qué no se me enfoca en la cara? Te hago así ¡Jijiji! Espérate Ahora Y como M se convió la funda real y no me pusieron retenedores por detrás podéis observar que este diente se está yendo otra vez a Pekín y este a Pekín así que como no quiero llevar blackheads de nuevo ni de coña pues he venido a ver si había posibilidad de ponerme estos aparatos que no se ven invisibles Total María ha visto algo ¿Qué has visto ya? Una tienda Total Es posible me pueden empezar el tratamiento y luego vamos a empezar y ya está empezado ¡Está empezado! Me tienen que hacer una una limpieza luego un estudio tengo que ir a a que me hagan como un no sé qué movidas en plan escáner sin movidas para la boca Ay, me voy riendo yo no sé por qué ¿Por qué te hace gracia? Total que me voy a poner los aparatos estos que no se van a ver no se van a ver muchos pero no sé qué le pasa a la cámara no enfoca ya nos vamos por aquí y nada empezamos otro otra movida me salgo de una y me meto en otra oye pero está bien No se aprecia pero tengo la nariz un poco roja del frío primera vez he ver que me sucede esto en Madrid además voy solo con sudadera que yo soy de no tener frío nunca que yo la calefacción en mi casa no la pongo porque no tengo frío y es por eso que yo creo que en otra vida yo seguramente era vikinga porque entre eso y mi tamaño yo seguro que partía cabezas en todas las batallas suerte y ves menos mal que solo me entran ganas de partir cabezas hipotéticamente de hecho nunca jamás nunca en mi vida así como dato curioso nunca me he peleado con nadie de pegarme nunca he tenido una pelea física con nadie si sabéis de quién es ese meme yo soy muy fan ya está he llegado a casa y creo que voy a jugar un poquito a la play pero esto que queda entre tú y yo vale voy a jugar un poco a la play pero shh no sé qué es lo último que grabé la verdad es el día siguiente son las ocho y media de la mañana y me voy a ir al gimnasio no os voy a mentir me ha costado la vida entera levantarme quiero decir había una parte de mí que estaba diciéndomelo ¿qué haces? al gimnasio ahora con lo bien que estás aquí en la cama pero luego la parte de mí que quería ir a pesar de todo ha sido más fuerte y me ha levantado la cama me he puesto las mallas las bambas una camiseta por debajo si me ha hecho una cosa en la uña que no sé si os voy a poder enseñar pero es muy doloroso mira ya se ve un poquito morado en la punta hoy tengo ahora en la peluquería pero eso lo veréis mañana tengo que solucionar los estragos el puerto de indias con todo este sueño yo me despido espero que os haya gustado este vídeo y si es el caso le podéis dar a me gusta always os agradezco todo el apoyo que le dais siempre a los vídeos me llega al corazón y os podéis suscribir también porque subo un vídeo cada día voy a intentar no dormirme os quiero un huevo choca chao huy